¡Gracias por ver el video! Bueno, vamos entonces con la clase 10, que corresponde a la 8 y el final de la 9 de la práctica, recuerden que la última clase era la de movimiento armónico simple que yo di antes, y lo que vamos a estar viendo es energía de un sistema de partículas respecto del centro de masa, o sea que vamos a estar repasando un poquito la energía del sistema de partículas, pero ahora desde otro punto de vista, desde otro referencial, y conceptos nuevos como torque, momento angular, y conservación de momento angular. Estas tres últimas cosas, el torque seguramente lo tienen escuchado de algún lado, ahora después vamos a comentar un poquito qué significa el torque en la vida diaria y en la calle, y qué es lo que va a significar para nosotros, y el momento angular, que no, que va a ser un concepto nuevo para quienes nunca hayan visto física 1, no van a ver momento angular en otro lado. Bueno, entonces, hasta ahora lo que estuvimos viendo es un sistema de partículas, o sea, varias partículas que están sueltas, no están ligadas entre sí, a veces pueden tener una fuerza entre ellas, pero no están rígidas entre sí, no son, por ejemplo, en esta lapicerita, el tapón y el resto, esto está fijo. Esto sería un sistema de partículas, y esto sería ya un cuerpo rígido, ¿sí? Yo ahora, si muevo, muevo todo, todo en su conjunto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es considerar un sistema de referencia, un sistema de ejes, X y Z, pero que está arriba, subido, montado, del centro de masa. ¿Cómo es esto? Bueno, yo tengo varias partículas, y tengo un sistema que puede ser un sistema de laboratorio, o sea, cualquier otro sistema, que lo llamo O, y un sistema diferente, que es el sistema del centro de masa. Bueno, acá hagan en cuenta que hay otra partícula gorda por acá, porque si no, este centro de masa no puede dar en este lugar, ¿no? Entonces, lo que voy a pensar son en cómo pienso las coordenadas desde un sistema de partículas y de otro. Cuando uno tiene una sola coordenada, es muy fácil, ¿no es cierto? Yo, si tengo un sistema acá y otro sistema acá, es una simple resta y se acabó. Pero cuando yo tengo dos coordenadas o tres, se complica bastante más porque esto es vectorial. Entonces, yo lo que voy a estar diciendo es, que si yo quiero decir cuál es la posición de la partícula, por ejemplo, MI, esta que está acá, digo, bueno, desde el referencial de laboratorio, desde el sistema S, va a ser este vector azul. Este vector celeste. Pero si yo la quiero caracterizar desde el sistema del centro de masa, va a ser este vector amarillo. Este que es un poquito más cortito. ¿Y qué relación hay entre ambos? Bueno, está este vector verde. ¿Cómo escribo esto de alguna manera? Digo que el RI0, o sea, el vector largo, es igual a la suma de la diferencia que hay entre los dos sistemas de referencia y el vectorcito, que es la posición desde el centro de masa. Entonces, si yo sumo estas dos cosas, sumo la posición respecto del centro de masa y la diferencia que hay, o sea, el vector que me caracteriza la diferencia entre los dos sistemas, voy a obtener el sistema de laboratorio. Esto lo vamos a estar usando exhaustivamente para analizar la energía en este caso. Entonces, si yo tengo unas coordenadas de una partícula en un sistema y en el otro, también podría despejar y decir, bueno, puedo sacar SRCM, puedo despejar lo que yo quiera. Y de ahí también puedo sacar las velocidades. O sea, análogamente, como hice con las posiciones, puedo hacer una resta o una diferencia entre las velocidades. Ahora, si es un simple campo de coordenadas, ¿por qué tanta complicación con el centro de masa? Porque yo lo que dije es que voy a cambiar el sistema de referencia, pero no dije para qué ni por qué. Bueno, lo que voy a estar pensando ahora, que me va a complicar un poquito las cuentas, es justamente la energía, porque hasta ahora yo estaba hablando de posiciones, pero cuando tengo que hablar de energías, ahí la velocidad va a estar al cuadrado. Y eso es lo que me va a estar complicando un poquito las cosas. Si yo expreso la energía del sistema de partículas como una sumatoria de las masas por las velocidades al cuadrado, fíjense que esto es cada una de las masas por su velocidad, y a esa velocidad yo la reemplazo por lo que acabo de descubrir, es decir, bueno, yo esta velocidad la veía desde el origen, pero ahora si yo considero desde el centro de masa, qué es lo que tengo que hacer para que me quede la coordenada mirada desde el centro de masa, me va a quedar un producto de dos sumas. Así, típico, distributiva, bueno, hay que hacer esta cuenta y a ver qué nos da. Nos va a quedar este berenjenal, o sea, nos va a quedar una sumatoria de las masas por la velocidad del centro de masa respecto del otro sistema, y una sumatoria de las masas por la velocidad de la partícula respecto del centro de masa. Entonces lo que estoy haciendo en definitiva es separar dos tipos de energía cinética. Una energía cinética va a ser la que tenga el centro de masa. Si ustedes se acuerdan, el centro de masa era una idea, un recurso que teníamos, que era como si fuera una partícula que concentrara toda la masa en un lugar, en un puntito. Ahora estamos hablando de la energía de ese puntito. Y todo lo demás, porque la energía de ese solo puntito no podría caracterizar todo el sistema, todo lo demás son energías relativas a ese puntito. Eso es lo que estoy haciendo al dividir estos términos. Entonces, voy a tener una energía del centro de masa, propia del centro de masa, y otra relativa al centro de masa, cada una de las partículas relativas a ese centro de masa. Entonces, el término de un medio de MBCM al cuadrado representa la energía del centro de masa, y depende del sistema de coordenadas asociado al sistema inercial S, al sistema que yo tenía, que era cualquier otro. Y en cambio el otro, que es la energía relativa, depende solo de las velocidades de las partículas respecto al centro de masa, y no depende del sistema de coordenadas asociado al sistema inercial S. Fíjense que acá hay algo muy importante, que va a surgir cuando tengamos que hacer un análisis de choques. ¿Qué es lo que quiero hacer hincapié? Que no depende del sistema de coordenadas asociado al sistema inercial S. Fíjense lo siguiente, yo estoy hablando de algo que no depende de un sistema de coordenadas. O sea, si yo pongo la mirada en el centro de masa y después me fijo qué pasa respecto del centro de masa, que es algo inherente al sistema, con esto me estoy fijando que puedo analizar las cosas independientemente de mi sistema de afuera. ¿Para qué me va a servir eso? Y cuando yo quiera hacer determinados análisis, por ejemplo, de energía de choques, puedo saber cuánta energía se perdió, o puedo saber cuánta energía se ganó en una explosión, haciendo este análisis del centro de masa. Así que bueno, para analizar colisiones, nos viene bárbaro. Entonces bueno, ¿cómo haríamos con esto? Vamos a profundizar un poquito más. Si yo tengo un delta de energía cinética, recuerden que podemos asociarlo también a trabajos de todas las fuerzas que estén actuando, ¿no es cierto? El trabajo total es igual al delta de energía cinética. Si yo ahora voy a estar dividiendo entre energía cinética del centro de masa y relativa al centro de masa, también puedo hablar de trabajos externos e internos. Entonces voy a denotar con mayúscula los trabajos que son de afuera, y con minúscula los que son internos. Estos trabajos son procesos de transferencia. ¿De transferencia de qué? De energía. O sea, las partículas van a aumentar su energía cinética o van a disminuir su energía cinética. Según si el trabajo que hagan es positivo o es negativo. Entonces bueno, esta misma ecuación yo la divido y digo que estas fuerzas externas van a ser trabajo de fuerzas conservativas y trabajo de fuerzas no conservativas. Como ya habíamos visto en la clase pasada, las fuerzas conservativas están asociadas a una energía potencial. Entonces, en el caso, por ejemplo, acá tenemos dos trabajos de fuerzas no conservativas, internas y externas. Fíjense que ahora vamos a tener como un cuadrito, donde uno podría decir, bueno, yo tengo una fuerza. Puede ser conservativa, no conservativa, externa e interna. Entonces yo tengo que ver, por ejemplo, el roce. Si yo tengo, no sé, un autito que va por una superficie, o mejor, una caja que va por una superficie, y digo el roce, ¿qué va a ser? ¿En qué parte del cuadro lo pongo, la fuerza de roce? ¿Es una fuerza conservativa el roce? Están muy callados, ¿qué les pasa? Ah, por el chat. Externa no conservativa. Fantástico. Entonces yo lo puedo poner acá. Este sería el roce. Vamos a ponerlo acá, vamos a escribirlo de otra manera. Y si yo les digo, por ejemplo, el peso, ¿qué va a ser? ¿Qué les parece que va a ser? Acá estoy dibujando un sistema. Podría ser conservativa e interna. 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 Bueno, yo ahora dibujé el sistema, porque tenemos que saber cuál es el sistema para saber si son externas o internas. Yo tengo tres masas. Y las aíslo, y bueno, tengo la Tierra aparte. Estas tres masas que están acá, cada una tiene su fuerza peso. La fuerza peso es conservativa. ¿Sí? ¿Y es externa o interna el sistema? Interna, ¿qué diría yo? Es externa, porque la Tierra está afuera. Yo tengo las masas acá, y la Tierra, la que está ejerciendo la fuerza, está afuera. Es una fuerza a distancia, y es externa. Así que es conservativa y externa. ¿Sí? Qué sé yo. Ahora puedo analizar esta fuerza del resorte. ¿Cómo es esta fuerza del resorte? ¿Interna o externa? Esa sí es interna, porque forma parte del sistema. Exactamente, esa sí es interna. Bueno, ¿y es conservativa o es no conservativa? ¿Tiene una energía potencial asociada? Y debería ser interna, ¿no? Es interna, pero ¿es conservativa o no conservativa? Conservativa, sí, creería. Bien. Aunque no hay nada que la salga afuera. Es interna, porque está entre las partículas, o sea, es un resorte que está unido entre dos partículas que componen el sistema, y es conservativa porque tiene una energía asociada, una energía potencial asociada. ¿Se acuerdan? Cuando estirábamos, generábamos energía potencial, y cuando lo soltábamos, se convertía en cinética. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay varias que podemos clasificar de distintas maneras. ¿Sí? Y según esto, yo puedo analizar si se conserva la cantidad de movimiento, si se conserva la energía. Lo que me tengo que preguntar, por ejemplo, para si se conserva la energía, esto que me voy a estar preguntando, si estas que están acá, lo que me voy a estar preguntando es si hacen trabajo. No solamente si hay o no hay fuerzas no conservativas, no importa que sean externas o internas, fíjense que acá hay trabajo no conservativo interno y trabajo no conservativo externo, me pregunto, ¿cuáles de esas fuerzas no conservativas están haciendo trabajo? ¿Sí? O sea, que yo puede ser que tenga un roce, una fuerza, una tensión, o lo que sea. Lo que me voy a estar preguntando es si esa fuerza hace trabajo. Y si no hace trabajo, no me va a cambiar la energía del sistema porque está actuando, pero no hace trabajo. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre actuar y hacer trabajo? Actuar puede ser, yo me estoy llevando a algo, estoy, qué sé yo, por ejemplo, tironeando esto, pero si no hay ningún desplazamiento, no tengo ningún trabajo. ¿Sí? O si, por ejemplo, la fuerza actúa en esta dirección, pero mi desplazamiento es para allá, la fuerza está actuando, pero no hace trabajo, y por lo tanto no cambia la energía cinética. Así que, bueno, una vez que hicimos esta distinción, digo, bueno, agrupamos ahora las energías potenciales y cinéticas, y digo, bueno, todo esto es energía mecánica del sistema. Y lo que tengo acá, las energías que son relativas e internas, las voy a llamar energía interna. Me estoy adelantando un poquito, porque energía interna lo vamos a ver en termodinámica. Pero para que vean que hay un montón de cosas en juego que estamos metiendo ahora, que tenemos un sistemita un poquito más complejo que era cuando era una partícula sola. Ahora tengo varias partículas. Entonces voy a tener una energía macroscópica, como por ejemplo la energía cinética, o de desplazamiento, que puede ser la energía potencial, y una energía interna, que la voy a medir después, cuando entremos a termodinámica, por medio de la temperatura. Y por otro lado voy a tener trabajos no conservativos. Porque los trabajos conservativos los metí todo adentro de la energía cinética. Bueno, ¿con qué me tengo que quedar de todo esto? Que si yo no tengo trabajo de fuerzas no conservativas, esta energía mecánica se me va a conservar. De momento, y como estamos trabajando todavía con partículas, y no estamos hablando ni de temperaturas, ni de energías internas, este término lo vamos a olvidar. Lo vamos a barrer abajo de la alfombra, y vamos a decir, bueno, es una energía despreciable, y nos vamos a quedar con esta parte sola. Vamos a decir entonces que si no hay trabajo de fuerzas no conservativas, la energía mecánica va a ser constante. Así que siempre tenemos que preguntar de esas fuerzas que están actuando, cuáles son no conservativas, y cuáles hacen trabajo. Bien, entonces ahora podemos predecir la posición y la velocidad si conocemos posición y velocidad inicial de las partículas. Hasta ahora lo que dijimos, bueno, hicimos todo el análisis de energía, después en la práctica les va a quedar un poquito más claro cómo hago para usar esa energía relativa al centro de masa, para qué me sirve. Pero ahora hay algunas situaciones que por ahí nos quedan todavía fuera de nuestro análisis. ¿Qué información necesitamos conocer para predecir un movimiento de tipo giratorio o circular? ¿Se acuerdan que ya este movimiento lo vimos desde el punto de vista de las fuerzas? ¿Qué tenía que pasar para que haya un movimiento que haga un desplazamiento circular? Tiene que haber una fuerza radial. Una fuerza radial, tal cual. Tiene que haber una fuerza central al movimiento que haga que esa partícula dé estas vueltitas. Ahora vamos a ver si hay torque que pasa. Eso está buenísimo que lo hayan traído. Bueno, ¿se acuerdan nuestro amigo el producto vectorial? Acá pongo un pequeño repaso como para que se acuerden. No sé si alguna vez lo vieron en matemática o si lo ven en algún lado, pero es importantísimo que conozcamos el producto vectorial. El producto vectorial, una de las cosas que nos dificultan para entenderlo es que es 3D. No hay manera de entenderlo si no miramos las tres dimensiones. Entonces vamos a tener un plano en el cual están los dos vectores que están multiplicándose uno por el otro y perpendicular a ese plano va a estar la resultante de esta multiplicación. El valor de este vector, de este vector resultante en módulo es el módulo de las dos por el seno de tita, donde tita es el ángulo que hay entre los dos vectores que están multiplicando. Fíjense qué pasa si el ángulo entre los dos se hace cero. ¿Qué pasa con el producto vectorial? Se hace cero también. Se hace cero también. Lo que estoy calculando con el producto vectorial, el módulo de este vectorcito C, este modulito, es igual al área que hacen estos dos vectores. ¿Sí? Si ustedes pensan esto como un rectángulo donde un lado es B y el módulo de B y el otro lado es el módulo de A, esta área es el módulo del producto vectorial. ¿Sí? Entonces, si este angulito se hace muy chiquitito, si los dos vectores fueran colineales, obviamente no va a haber ningún vector perpendicular porque no hay ningún valor de módulo que sea cero. ¿Sí? O sea, el vector nulo nomás. Bueno, ¿qué más podemos decir del producto vectorial? Que lo usamos también para cinemática circular. No sé si se acuerdan. Cuando describíamos el movimiento, yo me paro en el centro de la trayectoria circular y describo por medio de ángulos. Yo digo, bueno, el radio es constante. Describo por medio de ángulos cómo es ese movimiento. Y puedo definir una omega, que es una velocidad angular, y esa velocidad angular está relacionada por medio del radio con la velocidad lineal. Todo esto es un repaso de algo que ya vimos. Por eso esta clase se hace un poco larga, porque me gusta detenerme un poco en de dónde salen las cosas. Bueno, siguiendo con eso, si yo tengo una velocidad, también puedo sacar la aceleración. Y acá es donde entra lo que alguien dijo por ahí. ¿Sí? El torque. yo para tener una velocidad constante en módulo y que haga este truco de dar vueltitas, voy a necesitar una fuerza central. Esta de acá sería una fuerza. ¿Sí? Si yo tengo una fuerza centrípeta, esto va a ser una trayectoria circular. Pero si yo además tengo una fuerza tangencial, voy a tener una velocidad variable. ¿Se acuerdan que esta fuerza de acá ¿qué me modificaba? La dirección del vector de B. Y esta fuerza de acá me modificaba el módulo de B. ¿Sí? del vector velocidad. Entonces, si yo tengo solamente la fuerza centrípeta, va a variar toda la dirección del vector, pero el módulo va a ser el mismo. Esta velocidad que es tangencial va a tener siempre el mismo módulo. Pero si yo estoy variando, además, si le pongo una fuerza tangencial al movimiento, voy a estar variando también el... No sé si dije mal las cosas. Si tengo una fuerza centrípeta, me va a variar la dirección. Si tengo una fuerza tangencial, me va a variar el módulo. Y esa variación que yo la podría pensar como una sola aceleración, porque la aceleración en definitiva es la variación de 1 omega, ¿sí? La puedo analizar por medio de dos aceleraciones. La aceleración tangencial y la aceleración radial. Ambas cosas las vimos cuando vimos movimiento circular. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a entender es ¿de dónde sale esa aceleración tangencial y qué efecto tiene sobre mi sistema cuando yo lo quiero analizar desde el punto de vista central? ¿Con qué otra magnitud lo puedo relacionar? Bueno, acá está dicho de vuelta, tenemos una aceleración radial y una aceleración tangencial, lo cual me va a dar un alfa, me va a componer un alfa, que es una aceleración angular. Bueno, y acá es donde entra la cuestión más crucial de hoy, ¿sí? Momento angular. Vamos a definir, vamos a definir simplemente una herramienta matemática que se llama momento angular que me va a permitir, si yo me siento en el origen, analizar el movimiento de las partículas respecto de esa distancia en el origen, ¿sí? Cuando yo tenía una cantidad de movimiento, yo decía, bueno, tengo mi referencial y me fijo que va para aquella dirección y me fijo con qué velocidad y con qué masa va y nada más. En este caso, yo lo que voy a fijar es además en esa distancia en la cual está para partícula, si se está ampliando, si no se está ampliando, qué ángulo tengo con la velocidad y entonces me va a dar pistas de otro aspecto del movimiento que está teniendo esa partícula. Así que me voy a sentar ahí en el eje y voy a analizar, este va a ser el señor inercial, voy a analizar qué pasa con esta partícula que se está moviendo. Lo que voy a estar definiendo entonces es, respecto de esta cantidad de movimiento, además, dónde estoy para mirarlo, lo miro, me siento ahí para mirarlo y digo, bueno, a partir de ahora yo voy a definir este radio que va a ser hasta dónde está la partícula y lo voy a analizar en conjunto con la cantidad de movimiento. Entonces, para eso defino el momento angular que va a ser R vector P, R es el vector que señala la partícula, que indica la posición de la partícula y P, acá lo que está puesto así con negritas son vectores, no están puestas las flechitas, pero todo esto es vector. Obviamente, si esto es un producto vectorial, no podría ser otra cosa que un vector, pero bueno, hay que aclararlo. Esto es L, esto es R y esto es P. Y lo mismo que teníamos antes, si antes teníamos, cuando definimos producto vectorial, teníamos dos vectores, un plano y una perpendicular, bueno, acá los dos vectores son R y P que están en el plano X y en este caso, y mi vector resultante va a ser L que está en el plano Z. Bueno, las unidades son kilogramos metro segundo metro cuadrado sobre segundo. Bueno, entonces tenemos ahora L igual R vector P. ¿Qué podemos relacionar con esto? Vamos a derivar L respecto del tiempo. Y ahí va a aparecer algo, va a aparecer algo bastante complicado porque lo que vamos a tener es una derivada, el primero por el segundo derivado y el primero derivado por el segundo sin derivar. Bueno, esto nos va a quedar de P a de T es una fuerza, ya lo sabemos, y de R a de T es una velocidad. Entonces, podemos decir que tenemos un R vector fuerza y un B vector cantidad de movimiento. A esto, que la primera parte, R vector F, lo vamos a llamar torque, acá es donde empieza a jugar el torque. Y R vector P da cero, porque si ustedes se fijan, el vector P coincide con el vector velocidad, entonces el producto vectorial se hace cero. Así que es una buena noticia, tenemos un término solo. A esto lo vamos a estar llamando momento de la fuerza o torque. Entonces, lo que estoy diciendo es que la variación en el tiempo del L tiene que ver con ese torque que está haciendo la fuerza. En la acción del entorno, o sea, va a ser lo que hace la fuerza, va a haber un cambio en el sistema. En este caso, un cambio en la dirección donde está la partícula moviéndose. Bueno, entonces el torque a momento de una fuerza yo lo voy a definir siempre sentado en el mismo punto. Cuando yo defino las cosas acá siempre tengo que poner desde dónde lo estoy mirando. Este R estoy mirando desde acá, lo estoy mirando del centro de masa, de dónde lo estoy mirando. Eso es lo que tengo que preguntarme siempre. Lo voy a estar definiendo como una fuerza que pueda estar actuando sobre esa partícula. Es decir, si hay una fuerza actuando sobre esa partícula que obviamente me va a estar variando P y que esta fuerza tiene un ángulo respecto de R, o sea, no es colineal, entonces también me va a estar variando este momento, este L, este momento cinético. Bueno, el torque que voy a estar definiendo entonces también es un producto vectorial y también es perpendicular al plano donde están definidas el R y la fuerza. Bueno, el torque es cero si pasa por cero, si yo la fuerza la aplico justo donde estoy mirando me quedo sin brazo de palanca, entonces no va a haber torque, pero en todos los otros casos el torque va a ser distinto de cero. Quiero indagar un poquito, ¿esta palabra le suena en algún lado? De la potencia del motor, o sea que cuando más torque le pone como que mejor sale de abajo, o sea, más fuerza tiene en marcha corta. Es buenísimo lo que acabas de traer, sí. ¿Cómo lo veo el torque en una moto por ejemplo? Porque una de las cosas que siempre te dicen cuando compras un motor es cuánto gasta, los watts, lo que consume, y el torque que tiene. ¿Cómo lo ves el torque en un sistema mecánico? Vamos a dibujar esto. Yo lo que voy a tener es, seguramente ese motor va a estar moviendo o una rueda o alguna cosa así, ¿sí? Lo que voy a tener es esa rueda y el torque que me va a estar haciendo el motor es una fuerza aplicada sobre el borde de esa rueda, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una bicicleta, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez manejaron una bicicleta con cambios? Sí. Sí. ¿Y qué hacen los cambios? Cuando uno cambia... Cambia la relación. Cambia la relación. Hace que a mayores cambios a un cambio más alto de la rueda más vuelta. Bien. Fíjense que la fuerza que yo hago con las piernas es variable, ¿sí? Pero también tiene un máximo. O sea, yo hay un momento que ya me clavé, ya no quiero hacer tanta fuerza, entonces voy a estar haciendo ¿qué cosa? Voy a estar haciendo un cambio, ¿sí? Y esto acá va a tener una conexión con en donde yo estoy pedaleando, ¿sí? Entonces si yo hago un cambio, lo que voy a estar diciendo es que esta cadena se me pasa abajo, ¿sí? Y yo ahí ¿qué voy a hacer? Voy a tener la misma fuerza pero voy a tener menos torque, pero puedo ir más rápido, ¿sí? Entonces cuando yo tengo que subir una montaña, tengo que subir, no sé, el distribuidor de acá de La Plata, ¿no? O sea, acá tenemos un terreno bastante llano, pero hay algunos lugares en subidita, yo voy a querer hacer poca fuerza, o sea, la fuerza máxima que tengo, quiero que me haga mucho torque, ¿sí? Entonces cuando yo tengo poca fuerza, me subo al cambio más grande, ¿sí? A la corona más grande, ¿sí? Y ahí, con la fuerza que yo tengo, voy a avanzar muy poquito, ¿sí? Porque lo que va a moverse es poquito, pero esa fuerza me va a rendir más. ¿Por qué me va a rendir más? ¿Por qué digo hablo de rendir? Porque yo acá voy a tener el torque, va a ser la fuerza que yo tengo, que es esto rosa, por este vector que es el R, ¿sí? Es la distancia que hay desde el eje, perdón, está mal dibujado ese R, sería desde el centro, ¿sí? Hasta ahí, y a medida que yo cambie, voy a tener menos torque, ¿sí? Lo que voy a tener es más velocidad. Entonces, jugando con esto, yo puedo adaptar mi fuerza a qué manera yo quiero andar en bicicleta. Bueno, lo mismo pasa con los motores. Los motores van a tener un torque, o sea, la data que me van a tener que me van a decir es esto, ¿cuánto mide este torque? ¿sí? Entonces, dependiendo del radio que yo tenga y de la fuerza que yo quiera hacer para mover lo que tenga que mover, me va a mover más o menos la máquina, la rueda o lo que tenga que hacer. ¿sí? Entonces, una de las caracterizaciones de los motores es por medio del torque. ¿Cuánto puedo mover? O sea, no solamente cuánta fuerza puedo desarrollar, sino cuánta fuerza aplicada a una distancia puedo estar moviendo. Y por lo tanto, esto me va a estar permitiendo variar un L, que el L se puede pensar también como una rotación, ¿sí? Porque si yo esto lo pienso como una partícula que está dando vueltas, por ejemplo, alrededor del señor inercial, el L va a ser la velocidad por ese radio, ¿sí? Así que el L va a ser muy útil para definir cosas, para analizar cosas que giran. Bueno, entonces, si tenemos, por ejemplo, un sistema Tierra-Sol, acá vamos a volver a hablar del momento cinético del L, este es el problema 3, yo lo voy a comentar muy por arriba, en la práctica lo van a volver a retomar. ¿Qué pasa con este sistema Tierra-Sol? ¿sí? Yo tengo, ustedes saben que la órbita de la Tierra no es circular, es elíptica, hay una parte que pasa más cerquita del Sol y otra que está más lejos. Entonces, yo lo que tengo que pensar ahora con estas partículas es, bueno, yo ahora definí un momento cinético, un L, y lo que dije es que si no hay torques externos, yo no voy a tener variación de ese momento cinético. la pregunta es, ¿en este sistema hay torque? Y es una pregunta tramposa, les aviso. Creía que sí, pero no estoy seguro. La primera trampa de la pregunta es, ustedes me tienen que preguntar torque respecto de qué, porque si yo no defino un eje para decir desde dónde voy a medir el torque, no sé si hace torque o no una fuerza, si yo pongo el eje acá arriba, no voy a tener distancia. Entonces, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que este torque lo voy a medir desde acá. ¿Está bien? Y ahora de vuelta, estoy en este lado y digo, este es el vector R. ¿Dónde está aplicada la fuerza? La fuerza de atracción gravitatoria entre el Sol y la Tierra. Fíjense lo siguiente, hasta ahora yo lo que definí fue el eje en el cual voy a estar midiendo el torque y lo que dije es que bueno, desde acá yo puedo mirar el radio vector hasta el punto donde está, por ejemplo, acá o por ejemplo, acá cualquiera de las de los puntos de la trayectoria donde está la Tierra puedo mirar desde el centro el radio al cual lo caracteriza. Digo, bueno, la Tierra está en esa dirección con esta distancia. Ahora, la fuerza gravitatoria ¿para dónde va? Si yo estoy hablando de la Tierra, ¿sí? Estoy mirando el sistema desde el centro pero estoy analizando la Tierra. ¿Cómo dibujo la fuerza que le hace el Sol a la Tierra? Sobre el eje de la Tierra hacia el Sol. A ver, ¿se animan a dibujarlo? Cualquiera de los cuatro que dibujé, ¿dónde son las fuerzas? O cualquier otra, no importa. ¿Cómo es la fuerza de atracción? Yo no sé cómo dibujar. No sé cómo dibujar. Bueno, hay un lapicito que dice anotar o algo así. Vamos a dibujarlo. Lo voy a dibujar con celestito claro así se contrasta con ese naranja. Fíjense que el punto de aplicación es la Tierra, obviamente, porque estamos analizando la Tierra y la fuerza es central, o sea, la fuerza es de atracción hacia el Sol. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que decir cuánto vale el torque de esa fuerza, ¿sí? El torque respecto de O, ¿cuánto vale? Yo dije que era R vector la fuerza, ¿sí? Y si tengo que pensar en el módulo de esto, del módulo de T0, ahora ya nos vamos a olvidar un poco de la dirección, sabemos que es o saliente o entrante a la pantalla, pero en este caso nos olvidamos un ratito, digo, bueno, esto va a ser el módulo de R por por común el módulo de F, ¿sí? De la fuerza F y por el seno de Tita, ¿no? ¿Y cuánto vale Tita en este caso? Tengo el radio para allá y la fuerza para allá, ¿cuánto vale? ¿180? ¿180? ¿Y cuánto es el seno de 180? Cero. Cero. Así que el torque es cero. Si el torque es cero, ¿qué pista me está dando? Porque lo que dijimos hoy, no sé si se acuerdan, porque fue muy reciente, decíamos que si había torque, entonces, elevaría, ¿sí? Lo que me está diciendo esto es que si el torque es igual a cero, L es igual a constante. Entonces, si yo sé con qué velocidad pasó por esta distancia, puedo predecir con qué velocidad pasó por la otra distancia. ¿Sí? Lo que puedo decir es eso. Como el torque es cero, L se conserva y teniendo los datos de una parte de la órbita, porque todo, en todo el trayecto, el torque es cero, ¿sí? No en un ratito nada más, en todo el trayecto es cero. Entonces, lo que voy a estar diciendo es que ese momento cinético se va a conservar a lo largo de toda la trayectoria. Fíjense que si yo tuviera que analizar por el lado de la cantidad de movimiento, es un bardo esto, ¿sí? Porque el radio es variable, la velocidad es variable, lo único que es constante es la masa. Entonces, tendría que hacer un montón de consideraciones. En cambio, desde el punto de vista del torque y del momento cinético, al ser una cantidad conservada, yo sé que lo que suceda en un lado de alguna manera se va a balancear para que del otro lado dé lo mismo, ¿sí? O sea que si estoy más cerca del sol, va a ir más rápido. Así de simple, ¿sí? Porque donde sube una variable, baja la otra, ¿sí? Recordemos que L, si yo pongo el módulo de L respecto de O, ¿no? Va a ser igual a R por cantidad de movimiento, ¿sí? Bueno, lo que me está diciendo es como la masa es constante, la puedo sacar, lo que voy a decir es que esta R por la velocidad se va a mantener constante, ¿sí? En definitiva va a ser un juego así, si este sube, este baja, ¿sí? O sea, si estoy lejos, la velocidad va a decrecer y si este baja, este sube, ¿sí? Porque L es constante, entonces si estoy cerquita va a ir a alta velocidad la Tierra respecto del sol, ¿sí? Bueno, esta es una aplicación muy sencillas, el problema 3 seguramente lo van a ver después más con las cuentas y todo, ahí está el señor inercial y acá están hechas las cuentitas, ¿sí? El tau, el torque, es R por F y es cero porque son paralelos, o sea, paralelos quiere decir que pueden ser así o pueden ser así, ¿cierto? Tienen o 180 o cero, y entonces el L es constante. Una de las cuestiones es que yo lo que puedo decir es que el radio, el vector posición, esto que está dibujadito en azul, va a barrer áreas iguales en tiempos iguales, ¿sí? O sea, lo que yo recorra en angulito con toda esta área que se genera va a ser igual de este lado que lo que recorre al mismo tiempo del otro lado. Obviamente porque el otro lado es más chiquito pero va más rápido así que recorre más. Bueno, si ahora tengo un sistema de partículas porque todo esto también venía a cuento de que tenemos un sistema de partículas, obviamente voy a tener la sumatoria de cada una de los momentos cinéticos de las partículas. Guarda que yo estoy hablando de momento angular, momento cinético o momento de la cantidad de movimiento como sinónimos, ¿sí? En los libros pueden aparecer o como momento angular o como momento cinético. Los dos son nombres correctos. Y por otro lado el momento de una fuerza que es el R vector F, ¿sí? Entonces bueno, para una sola partícula voy a tener L0 es R por P y para un conjunto de partículas voy a tener que hacer todas las multiplicaciones de cada uno de los radios vectores por la cantidad de movimiento de cada uno. ¿Qué originan los cambios de L0 en un sistema de partículas? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Fuerzas internas, externas, conservativas, no conservativas? ¿En qué me fijo? En externas creo. ¿Sí? Y que además estén haciendo torque. Si la sumatoria de torque es con respecto al centro de masa, ¿no? Al centro que yo elija. ¿Sí? Puede ser 0, puede ser el centro de masa, puede ser que no se o sea. Si yo elijo uno, digo, bueno, me voy a fijar que esas fuerzas no estén haciendo torque. ¿Sí? Si están haciendo torque, no se va a conservar el E. O sea, va a variar la cantidad de movimiento, o sea, si están haciendo torque o va a variar R o va a variar P. ¿Sí? Y en eso me va a cambiar el E. Entonces, bueno, vamos a analizar en un sistema de partículas qué pasa con todo esto. Acá tenemos una fuerza externa 1, acá tenemos una fuerza externa 2, y estas F1 2 y F2 1 son acción y reacción. Entonces, lo que voy a hacer es hacer unas cuentas a ver qué de todo esto me varía el L. Ya sabemos un poco la respuesta, pero como para pensar. El L de 1, 0 va a ser R1, que es esta flechita verde, por M1, por B1. Y el L2, 0 va a estar dado por R2, que es esta flechita, por M2, B2. Fíjense que esto sería, vamos a ponerlo con colores así que da más claro, estos R, los R son las flechitas en verde y las velocidades son las flechitas en rojo. Hay un montón de flechas porque además están representadas las fuerzas. Entonces, bueno, yo lo que digo es que el momento cinético de M1 va a estar dado por esto y el momento cinético de M2 va a estar dado por esto otro. Bien, ¿qué hago con todo esto entonces? Yo ahora veo qué torques hacen las distintas fuerzas sobre estas partículas. Acá de nuevo, si tengo que pensar en colorcitos, esta R es la R verde, pero en cambio las fuerzas son las que están representadas por azulcito celeste. Acá voy a tener las flechitas azules. En un caso es el momento cinético y en otro caso va a ser el torque, lo que estoy haciendo en la cuenta. Porque yo sé que donde haya un torque resultante va a haber una variación de L entonces por eso estoy analizando todo en conjunto. Bien, ahí siento entonces al señor inercial, lo siento en el origen para decir bueno, voy a analizar desde acá y desde ahí me acuerdo de la ley de acción y reacción y digo bueno F2.1 es igual a F1.2 así que puedo reemplazar en alguno puedo sumar estos torques y lo que me va a quedar es que como estas dos son acción y reacción se me van a anular entre sí. Va a pasar eso. Bien, entonces la variación del momento angular de un sistema de partículas respecto del observador inercial vamos a ir para atrás un poquito yo estoy mirándolo desde acá y voy a ver cuánto varía el momento cinético va a depender de la sumatoria de torques externos porque los internos se anulan entre sí. Entonces bueno lo que estamos diciendo es que yo me voy a fijar en todas las fuerzas pero las que son por ejemplo si hay dos pelotitas unidas por un resorte no solamente no me van a afectar la cantidad de movimiento del sistema sino que tampoco me van a afectar el torque y por lo tanto el L del sistema. Los pares interiores se compensan y entonces por lo que me queda es que el L el momento cinético de un sistema de partículas se conserva si sobre el sistema no actúan momentos exteriores. De nuevo me voy a fijar en las fuerzas cuando tenga que ver conservación de P conservación de energía y conservación de L voy a preguntarle a las fuerzas pero no solamente les voy a preguntar a las fuerzas qué son ustedes son conservativas no conservativas interiores exteriores no solamente eso les voy a preguntar sino qué están haciendo muchachas están haciendo trabajo están haciendo torque porque no es solamente que actúen o que no actúen es que además hagan otra cosa si hay una fuerza que está actuando una fuerza externa que está actuando pero que no hace torque va a cambiar la cantidad de movimiento pero no va a cambiar el L si hay una fuerza que es no conservativa y que está actuando pero que no hace trabajo no me va a cambiar la energía entonces todas todas esas preguntas son preguntas combinadas no solamente si están o no están las fuerzas sino qué están haciendo esas fuerzas bueno como consecuencia de estos si el momento de fuerzas exteriores respecto del origen que yo elegí es nulo L es constante y si el momento de las fuerzas exteriores respecto del centro de masa es nulo el L respecto del centro de masa es constante o sea fíjense que pueda haber fuerzas que estén actuando y que hagan torque respecto de un eje y que no hagan torque respecto de otro y ahí es donde nosotros tenemos que hacer pillos y decir a ver dónde me conviene poner mi eje para mirar o sea no solamente el eje de coordenadas sino de dónde voy a mirar esa rotación o lo que yo quiero analizar si me conviene desde el centro de masa si me conviene desde un eje O diferente como para que me queden fáciles las cuentas a veces me va a convenir sentarme en un lugar donde se me anulen unos cuantos torques para que las cuentas sean más fáciles bueno en resumidas cuentas ponemos un poquito atrás sistema de coordenadas de centro de masa tenemos varios términos uno de los términos es la energía del centro de masa y el otro término es la energía cinética relativa al centro de masa de nuevo esto lo vamos a usar mayormente para choques porque lo que vamos a decir es que la energía del centro de masa se va a ir conservando mientras que todo lo que sucede alrededor con el choque si venían dos cosas así se chocan y hacen un bardo esas son las energías que van a variar las relativas al centro de masa entonces yo puedo analizar aislar la parte de la energía cinética del centro de masa y después fijarme qué pasó con la energía relativa al centro de masa y me fijo si aumenta si decrece si mantiene constante y eso me va a dar la pista si se conservó la energía o no y bueno vamos a analizar entonces también tres maneras de clasificar las fuerzas de contacto a distancia que fueron las primeras clases que vimos si son internas o si son externas si son conservativas o si son no conservativas y analizando esas fuerzas nos vamos a preguntar cómo es la sumatoria no si hay o no hay porque por ahí hay fuerzas externas pero el tema es que esa sumatoria sea cero o no quizás hay un montón de fuerzas externas y se anulan esas fuerzas hacen torque y con eso voy a ver qué pasa con el momento cinético y esas fuerzas si son no conservativas hacen trabajo estas son las preguntas que me voy a hacer entonces con esto tengo tres principios de conservación si yo tengo una fuerza externa resultante esto me va a decir que me está variando la cantidad de movimiento si yo tengo un torque resultante ya sea desde cero o desde el centro de masa me va a cambiar el momento cinético y si tengo trabajo no conservativo me va a variar la energía mecánica total por lo tanto si las fuerzas externas son cero si la sumatoria de fuerzas externas acá me faltaría poner una sumatoria para quedar completito ponerle sumatoria de las fuerzas es cero entonces voy a tener una cantidad de movimiento constante si el torque es cero acá también podría decir bueno si hay varias fuerzas que estén haciendo torque va a ser la sumatoria de torques externos va a ser el momento cinético constante y por último si el trabajo no conservativo o de nuevo la sumatoria de trabajos no conservativos es cero entonces la energía total va a permanecer constante estos tres principios son los que vamos a estar practicando un montón la semana que viene cuando hagamos el repaso de la materia porque nos van a llevar a analizar distintas situaciones más complejas del sistema de partículas en algunos lados se va a conservar P entonces vamos a ir por ese lado vamos a saber que las condiciones iniciales y finales tienen que equipararse en algún lado se va a conservar el momento cinético en algún lado se va a conservar la energía entonces según que se conserve entre que instantes porque acá siempre estamos hablando de un instante inicial y un final entre estos dos instantes de tiempo va a ser el recurso que yo use para resolver lo que tenga que resolver bueno a ver si nos queda alguna cosa más nada más estoy segura que hay un montón de cosas que les quedaron en el aire eso siempre pasa pero bueno la idea es la práctica de hoy que les solucione un poquito de eso y la semana que viene ya arrancamos con los repasos de eso